Y en las inmediaciones del nuevo Francisco Urbano, estamos ya festejando San Lorenzo campeón, San Lorenzo que le ganó por penales a Boca en esta última fecha, en este partido que ya, bueno, justamente es para finalizar el torneo femenino, ese torneo apertura que le dio la clasificación también a las Libertadores, a las Santas, a las Santas de Basualdo, bueno, justamente del DT de este San Lorenzo campeón. Vamos a repasar algunos de los momentos más importantes de este encuentro, que finalizó uno a uno y se definió por penales. Así que bueno, primero hablar un poco de cómo se presentó San Lorenzo antes, justamente Boca, un Boca que salió a buscar el título, obviamente, salieron en choque de uno contra uno, a las jugadoras estaban, vos te pones a mirarlas desde las plateas y se veía perfectamente como una jugadora marcaba a la otra y así durante todo el encuentro. Pero fue un poco más superior Boca cuando a los 19 minutos, Troncoso supo meterse entre dos jugadoras en la mitad de la cancha, seguir derecho y meter el gol, meter el gol que las hizo ser victoriosas hasta los 45 minutos del primer tiempo, se retiraron, se fueron a los vestuarios ya cantando campeonas con este segundo título en el que estaban tanto añorando ya para pensar en este nuevo torneo. Bueno, pero, y bueno, justamente hablar de que en el primer tiempo Boca fue superior, fue más superior que San Lorenzo, tuvo más llegadas al arco, San Lorenzo estuvo bastante retrasado en la cancha, buscaron algunas conexiones entre las laterales, pero bueno, Boca fue superior en todo el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo San Lorenzo hizo algunos cambios de cara a lo que faltaba del encuentro, pero aún así no pudo formular tantas jugadas, tuvo dos llegadas al arco, pero no más que eso, incluso Boca tuvo un tiro libre en donde justamente Vallejos pateó al arco, metió gol, pero la árbitra no había dado todavía el pitido para que se diera el gol y fue anulado. Lastimosamente para las Eneises no pudo ser ese encuentro, perdón, ese gol, así que bueno, fue anulado y todavía el encuentro continuó uno a uno. Luego ya a los 35 minutos hubo un choque entre las jugadoras de Boca con una jugadora de San Lorenzo y la tuvieron que sacar en camilla, lo que demoró alrededor de seis minutos y ahí se empezó a poner más picante ya el encuentro, las jugadoras revolaron algunas amarillas, la árbitra así que fue bastante intenso de vivir ese momento del encuentro. Aún así el juego seguía uno a cero, Boca seguía careciendo el trofeo, pero ya para los 45 minutos cumplidos se añadieron otros seis y ahí ya comenzó otra historia para lo que es este último partido, este lindo partido en donde las Santas justamente a los 45 minutos, él y Medina, la capitana de las Santas, le hizo un pase a Cindy Ramírez y bueno, ella hizo directamente magia, ahí se metió entre la arquera y metió gol, salió corriendo, salió corriendo, fue terrible ese gol, así que ahí fue cuando se puso el uno a uno del encuentro y ya mucho no le gustó a la orina Olivero, se quedó muy enojada, se quedó muy enojada y cuando ya se terminó, se dieron los 40, bueno, en realidad fueron 51 minutos, porque fueron 45 más 6, a los 51 minutos se hizo el cambio de la orina Olivero justamente por la arquera suplente Tórtolo y se dieron los penales, comenzaron la carrera de los 12 pasos, que bueno, ya les tiré spoiler al comienzo, fue victoria para San Lorenzo, pero bueno, vamos a repasar cómo fueron justamente estos penales, en donde el primer, o quien abrió los 12 pasos, fue el Seneice, que fue gol de Eliana Stambile, luego le siguió gol de Medina, justamente la 10 de San Lorenzo, ya en el siguiente gol lo erró Vallejos, le siguió un gol de Ramírez para San Lorenzo, después lo erró también Uber, ustedes tenían que ver cómo la pelota iba para arriba, o sea, todas las erradas que les estoy comentando, fueron para arriba, entonces era muy raro, fue mucha presión para la jugadora Seneices, que tenían que enfrentarse justamente a los 3 palos, y la pelota fue todo el tiempo para arriba, los goles que cerraron, luego, ahí ya estamos armando los 10, las 10 pateadas al arco, le siguió Nicole, que pateó, y San Lorenzo lo atajó, después ya Tórtolo, la arquera de Boca, fue la que pateó el gol, y fue gol para Boca, después le siguió Molina, que fue atajado por Tórtolo, y después ya Yamila Rodríguez, era todo de ella para que metiera el gol, volvió a patearlo para arriba, lo erró, no lo podía creer, se atajó la cara entre las manos, pero no podía creerlo, no lo podíamos creer nadie, podía creerlo que Yamila llegara a errar, pero bueno, también lo había errado Uber, así que bueno, yo creo que es la presión ya de meter gol y ser campeonas, y por último, ya para cerrar, para victoria o nada, fue Puentes que metió gol a Tórtolo, y San Lorenzo campeón, fue una fiesta, fue una fiesta justamente en la cancha donde están de visitantes las chicas, una cancha donde tampoco pudieron haber gente que pudiera decirles, este segundo campeonato de fútbol femenino que se está jugando, no tiene gente en las plateas, entonces bueno, fue una victoria bastante solitaria para las jugadoras, pero nunca sin ellas, sin su felicidad, obviamente las segundas campeonas de este, bueno, sí, el segundo, el segundo torneo semiprofesional que se da del fútbol femenino, y es de San Lorenzo, ya entre toda la lluvia de papelitos, y la felicidad y los cánticos, estaba una canción que a mí me llamó la atención, que es justamente la de, vení, vení, cantá conmigo, que una amiga vas a encontrar, que de la mano de Eli Ramírez, todas las vueltas vamos a dar, San Lorenzo clasificado, para la Copa Libertadores, San Lorenzo campeón de este torneo, apertura femenino, informó, para Pasión por el Fútbol, Martí Arevalos.